¿Cuántos de los que están aquí, por quizás, por cosas del destino, o por bullying, o por amor, por cariño, le han puesto un apodo, un sobrenombre? Levántenme la mano, con confianza, levántenme la mano, todos aquellos que le han puesto un sobrenombre. A los que no, bueno, gloria a Dios por ustedes, tal vez no lo han escuchado. Pero creo que a todos nos han puesto un sobrenombre. Tremenda palabra, Axel, poderosa palabra que Dios te siga usando. Aprendí una nueva palabra hoy, hacerme mensos. No sé qué es hacerme mensos, pero sería bueno investigar, Tony, ¿verdad? Para los que no somos mexicanos, hacerme mensos. No sé qué son memensos, pero sería bueno investigar eso, pero estuvo bueno. Pero hoy yo quiero hablarle sobre algo importante que yo sé que usted ha escuchado, ha visto, ha aprendido en estos años que usted tiene. Cuando Axel predicaba, él hablaba sobre la importancia de nosotros sacrificarnos. Y hay veces que no queremos hacer sacrificio. Yo conozco una persona que tiene muchos dones, muchos talentos, pero por su vagancia, por no querer hacer sacrificio, no los está ejerciendo. Y lamentablemente así hay muchas personas dentro de la iglesia, personas que han sido malacostumbradas por Satanás, por el sistema, por algunos líderes, algunas personas que quieren que le hagan todo. Y no quieren hacer nada ellos. Se les hace más fácil que otro ore por sus problemas a ellos venir al altar a buscar a Dios y orar. Se les hace más fácil pedir que otros ayunen por su situación que ellos dejar la comida y ayunar para hacer un sacrificio. Porque vivimos en una generación que quiere todo rápido, que quiere todo fácil, que quiere todo de la noche a la mañana, que quiere todo en bandeja de plata. Porque hacer sacrificio cuesta. Hay personas que para sus deleites, para satisfacer su carne, se les hace mucho más fácil hacer un sacrificio. Yo recuerdo cuando yo tenía como unos veintitantos años de edad, unos cinco años atrás. Es mi vida, no la de ustedes. Yo me recuerdo que yo llevé a mi esposa a un evento, no cristiano, porque no éramos cristianos para ese tiempo, llamado el concierto del amor. Eran como 18 artistas, más o menos. En el Radio City Music Hall, en Nueva York. Yo pagué 450 dólares por mi boleto, 450 dólares por el boleto de ella. Le di dinero para que se hiciera las uñas, para que se hiciera el pelo, para que me la pusieran bonita, para que se comprara un vestido, unos zapatos. Yo también me fui a recortar, gasté dinero. Dije, vamos a pagar un taxi para no preocuparnos de ninguna transportación, que nos lleven y pagamos uno para venir. Y gastamos mucho dinero para amalgarnos la vida, para llorar. Yo fui a ver en ese tiempo, entre comillas, a mi artista favorito. Y cuando cantaron, cuando él cantó esa canción, yo me paré y empecé a cantar como loco, contento. Y recuerdo que después de un tiempo, al venir a los pies de Cristo, me daba vergüenza cantar las canciones dentro de la iglesia. ¡Hello! A todas las cosas que se hacían dentro de la iglesia, de una vez empezaba con un cuestionamiento, ¿qué por qué tanto dinero? Me recuerdo una vez que invitaron a un salmista y mi esposa me dice, vamos a verlo. Y era 40 dólares la entrada. Y yo quería chillar y decir que estaba muy caro. No se ríen, que así hay muchos cristianos. Y están sentados aquí, me están mirando en las redes sociales. Porque se nos hace fácil gastar dinero para las cosas del mundo, pero cuando son para las cosas de Dios, de una vez decimos, hay que hacerla gratis. ¡Ajá! ¿Y quién le paga el boleto de avión a ese cantante, a ese salmista? Al grupo. ¿Quién es el que paga el sonido? ¿Quién es el que paga la luz para las pantallas? ¿Quién? Porque Satanás se ha dado a la tarea de dañar la mente de las personas. Y para las cosas de Dios, todo el mundo empuña la mano. Y no la quiere soltar. Pero ese no es el tema de esta noche. Dígale al que está al lado que no te cambien el nombre. Díselo, que no te cambien el nombre. Y ayer, mientras estábamos en la radio, estábamos hablando sobre mantenernos firmes en medio de Babilonia. Hay muchos teólogos que han hablado, que han escrito, perdón, y han dicho que hoy en día, lamentablemente, estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Que estamos peor que el tiempo griego, que el tiempo romano, que el tiempo babilónico. Por todas las cosas que se están haciendo. Y nadie dice nada. Un predicador muy famoso dijo que el problema del mal no es que la maldad exista, sino que los buenos se queden callados al ver la maldad. La Biblia es clara cuando establece unos puntos y nos enseña unas verdades absolutas que muchas personas, por no querer lastimar, hoy en día, yo me recuerdo cuántos, aquí yo veo a muchos hermanos que yo sé que son de mi edad, que en el tiempo de nosotros nos hacían bullying y uno se reía y le hacía bullying para atrás a la persona. Hasta los propios papás de uno le hacían bullying. Y hoy en día estamos viviendo una generación de cristal. Ojo, no estoy de acuerdo con el bullying, pero estamos viviendo una generación de cristal. Gente es como que no tienen pensamiento, no tienen una mente. Yo creo que se han metido tantos refrescos para no decir el nombre de Coca-Cola que le ha dañado la mente. Personas que no pueden... Yo estaba leyendo un comentario a una muchacha que le dijeron en Starbucks, fue a comprar un café y le dijeron, María, te ves bien bonita. La tipa agarró eso, le tomó foto, qué falta de respeto, qué acoso me están haciendo porque me dijeron bonita. Generación de cristal. Cuando le dicen a una persona, varón, párese bien, fórmese bien, sea un hombre derecho. Es que no me quieren, me tratan mal en la iglesia. Generación de cristal. Hermano, usted es un hombre, usted tiene que trabajar, levántese en la mañana, oren, comiendes su día a Dios y salga a la calle. Ay, es que no me quieren porque yo quiero dormir hasta las 12 del mediodía. Generación de cristal. Entonces, las personas se quedan calladas y poco a poco están aceptando el mal, están aceptando las cosas del diablo y nadie quiere decir nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!